En conmemoración del día, el periodista de este martes 9 de febrero es celebrado por la aparición del primer periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá de 1791. Hoy en la ciudad, algunas instituciones y profesionales han querido extender un saludo de gratitud a todos los periodistas del distrito de Barranco Bermeja. Así lo reconoció el gobernador de Santander, quien destacó la labor de los que informan a diario en esta profesión. Es muy importante destacar la labor de quienes informan, investigan y cuentan la realidad. Ustedes, mis queridos y respetados periodistas, que madrugan todos los días y tranochan incansablemente por la verdad, que con su labor abren la puerta para comunicar. Ustedes, a quienes con profunda admiración aplaudimos su misión y el gran compromiso que tienen con esta maravillosa profesión. Asimismo, miembros del Ejército Nacional hicieron llegar su mensaje a todas aquellas personas que dan a conocer información a través de la objetividad y veracidad. Un glorioso abrazo fuerte de parte de su Armada Nacional y gracias por mantenernos informados en cada una de nuestras jurisdicciones. La Unión Sindical Obrera no se quedó atrás. A través del presidente Edwin Palma, resaltó la importancia de los periodistas en la sociedad. Aprovechar hoy para enviarles un saludo muy especial a todos mis amigos y amigas periodistas de Barranca Bermeja, por esa importante labor que hacen, por esa valiente labor que hacen en medio de un país con tantas limitaciones alrededor de la libertad de expresión, del derecho a la información de la ciudadanía. La labor que ustedes hacen es importante. Asimismo, se sumaron varias organizaciones brindando el compromiso y responsabilidad para los que ejercen con naturalidad esta profesión. En este día queremos felicitar y agradecer a aquellos profesionales que se encargan de investigar la verdad y que con su creatividad, perspectiva y actitud positiva nos comparten los hechos que acontecen en el día a día. Gracias por ser constructores de la democracia. En este día la familia Enlace Televisión quiere extender un fraternal saludo a aquellas personas que hacen de esta profesión una vocación inalcanzable para llevar a sus casas la mejor información veraz, objetiva y responsable en el Magdalena Medio.